El representante por acumulación del Partido Popular, Eduardo Ferrer, presentó hoy por escrito su renuncia. Aunque la misma no ha tomado por sorpresa, porque hay quienes afirman que la reforma legislativa pudo haber sido el detonante. Yesenia Torres Figueroa nos presenta nuestra noticia de primera plana. La mayoría popular en la Cámara de Representantes tiene una sorpresiva baja ante la renuncia del portavoz alterno Eduardo Ferrer Ríos. La dimisión de este se produjo a tan solo seis meses de estar en el cargo y a un día de que culminara la primera sesión del cuatrienio, donde se aprobó el presupuesto del país con decenas de impuestos. El legislador no ofreció detalles de su decisión y expresó lo siguiente por escrito. La experiencia me la llevo en el corazón y la satisfacción de haberle servido a Puerto Rico, pero mi vida tiene que tomar otro rumbo. Tengo situaciones indelegables que no puedo desatender. Ferrer Ríos fue opositor de la reforma legislativa que eliminó beneficios a los legisladores como dietas y estipendios de auto, entre otros. Para algunos sectores, ese pudo haber sido el detonante para su retiro. La representante PNP, Jennifer González, fue la primera en reaccionar y solicitarle a su homólogo reconsiderar su postura. Me tomó totalmente por sorpresa. Y aunque no es de su partido, usted lo llama a que reconsidere. Claro que sí, yo creo que uno tiene que reconocer cuando hay personas que aportan, que vienen con ideas, que son talentosas. Y Eduardo Ferrer es una de esas personas y yo creo que debería reconsiderar su postura. Por su parte, el presidente cameral Jaime Perello alegó conocer sobre el deseo de Eduardo Ferrer de renunciar al cargo. Irónicamente, el anuncio les robó la atención al mensaje que el gobernador Alejandro García Padilla había ofrecido al país sobre el mensaje de presupuesto. García Padilla afirmó que en sus primeros seis meses ha atendido los asuntos más apremiantes heredado por pasadas administraciones en vías de reconstruir el país. Las expresiones del gobernador amparadas en la creación de empleo y mayor seguridad fueron catalogadas como un engaño al país. Aquí vamos a ser el cuarto estado con la mayor cantidad de taxes, pero no somos un estado. No somos un estado de la Unión que podamos recibir los beneficios de salud, de educación y en todos los demás renglones. Así que una de las grandes falacias antes era que bajo la estadía se iban a pagar taxes federales. Y la realidad es que bajo Alejandro García Padilla se pagan más taxes que si fuéramos un estado. Yesenia Torres, Figueroa, Noticentro.